Muy buenas tardes tengan todas y todos mis amigos de youtube Hoy vamos a estar preparando un arroz con vegetales Hoy vamos a variar los vegetales Para este arroz voy a estar utilizando una taza de zanahoria hervida Una taza de espinacas, como pueden ver cortadas Y voy a utilizar un pimiento morrón y un ají cubanela También voy a estar utilizando dos tazas de arroz Por aquí ya tengo mi olla caliente con aceite, como pueden ver Ahora voy a agregarle la sal, dos cucharaditas de sal También le voy a agregar el arroz Ya agregué el arroz chicas, ahora vamos a moverlo Para que no se nos vaya a tostar demasiado Ahora vamos a agregarle el agua chicas Una taza y media de agua Bien chicas, ahora vamos a tapar la olla Y vamos a dejar que seque todo el líquido Para seguir agregándole los demás ingredientes Seguimos moviendo nuestro arroz chicas Como pueden ver ya casi termina de secar todo el líquido que tenía Vamos a dejarlo un minuto más Para que termine de secar Bien chicas, como pueden ver ya El arroz seco todo el líquido Y vamos a agregarle los demás ingredientes Bien chicas, es decir, vamos a agregarle los demás ingredientes Bien chicas, una taza y una taza y una taza y un información Bien chicas, todos los demás ingredientes Bien chicas, todos los demás ingredientes También le vamos a agregar dos cucharaditas más de aceite chicas y lo vamos a dejar unos minutos y luego vamos a servir. Vamos a taparla y a dejarla por lo menos tres minutos chicas. Vamos a mover otro poquito el arroz chicas. Como pueden ver. Se ve hermoso con ese colorido chicas. Vean chicas. Como pueden ver ya mi arroz está completamente listo. Ahora vamos a servirlo y a disfrutarlo. Esto lo voy a acompañar con hígado de pollo o mejor conocido aquí en mi país como asaduritas de pollo. Chicas aquí ya está mi plato servido. Como pueden ver. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Comenten. Y espero que pongan esta receta en práctica. Que les quede súper rica. Y nos vemos en un próximo video chicas. Hasta la próxima. Que Dios me las bendiga a todas. Chao, chao chicas.